El gran libro de los superpoderes Todos se estremecen, ojos muy abiertos, pelos de punta, corazón encogido Elena cuenta una historia de terror y todos tiemblan horrorizados Cuando Elena narra una historia de humor, las risas estallan sin control Si cuenta una increíble aventura, todos la viven como si fueran el protagonista Y si trata de amor, quien escucha llora de emoción hasta que las lágrimas lo inundan todo Con sus historias, Elena viaja y transporta a otros mundos Los que la escuchan, olvidan por unos momentos sus preocupaciones El superpoder de Elena es... contar historias Su boca tiene forma de rodaja de melón Camina dando pequeños saltos de ardilla, mientras canturrea una canción alegre y divertida Mark es la alegría de la huerta En su presencia, las margaritas florecen, los pájaros cantan Y hasta los animales más miedosos salen de sus casas para verlo pasar Mark lleva puestas unas lentes mágicas que ven el vaso siempre medio lleno Si se queda sin agua en mitad de una travesía por el desierto, sigue hasta la siguiente duna Convencido de que tarde o temprano encontrará un oasis Y si se acercan nubes negras de tormenta, Mark coge un paraguas y su bicicleta Pedalea y pedalea hasta que la luz del sol le encuentra El superpoder de Mark es... el optimismo Nora tiene miedo a muchas cosas A veces eso es bueno porque la protege Pero en ocasiones, el miedo le impide hacer lo que necesita y desea Entonces Nora respira hondo Se llena de fuerza y decide con valentía enfrentarse a sus dificultades Si hay que ir a vacunarse o si se cruza por la calle con un perro gigante Nora se arma de valor y le hace frente sin inmutarse Si desea subir en una trepidante montaña rusa o entrar en la espeluznante casa del terror Nora piensa en la aventura y se monta en las atracciones sin mirar atrás Cuando sueña con caminar por las nubes Nora ata una cuerda invisible entre los picos de las montañas más altas Y cruza por la cuerda floja convertida en una gran equilibrista El superpoder de Nora es... la valentía ¿Qué es eso? ¿Una bandada de golondrinas? No, es la música de Marina Cuando Marina toca el violín, las notas escapan por la chimenea Parecen pájaros que revolotean por el aire y se cuelan por todas partes Por el camino pintan sonrisas en los rostros, dan abrazos de gigante y llenan de besos las mejillas Con su música, Marina puede amansar a las fieras No importa si se trata de un fiero león o de un gatito que está de mal humor Con sus melodías, Marina rescata valiosos recuerdos que vagan perdidos en el pozo del olvido El superpoder de Marina es... la música Siempre recibe el mal tiempo con su mejor sonrisa Si tropieza con una cáscara de plátano, se ríe a carcajadas Si una paloma le deja... un regalito en el pelo, piensa que eso es una señal de buena suerte Cuando se cae en un barrizal, se da cuenta de que es una gran oportunidad para saltar de charco en charco Lucía ríe y hace reír, a todos les encanta tenerla cerca En su mochila lleva un manojo de buenos chistes En su sombrero un puñado de bromas geniales Pero sobre todo, tiene unas ideas brillantes para enfrentarse con humor a los pequeños contratiempos El superpoder de Lucía es... el humor Dicen de él que sus ojos son como una lupa de relojero Sus orejas como antenas parabólicas Su nariz, un radar de alta precisión Y su piel, un poderoso detector de formas, tamaños, texturas y temperaturas Carlos es capaz de ver una hormiga roja de las que pican entre un millón de hormigas negras Puede percibir el cascabel de un gato perdido entre el bullicio de la más grande de las fiestas Y es capaz de detectar un alimento en mal estado Por más disfrazado que se encuentre por salsas y guarniciones A Carlos nunca se le escapa nada El superpoder de Carlos es... la atención Yuna tiene un chaleco súper especial con bolsillos escondidos y cierres ocultos Unos prismáticos para ver el fondo de un río Una lupa capaz de mostrar pulgas o piezas diminutas Una brújula que dirige a mundos secretos Un cuaderno de notas impermeable al barro Un bote invisible y unas pinzas altarinas Esos son algunos de los artilugios que siempre lleva encima Y es que lo que más le gusta a Yuna es adentrarse en el bosque Colarse en una nave espacial o en un submarino Y descubrir cosas nuevas e increíbles ¿Cuántos pies tiene realmente un cien pies? ¿Hay vida en los otros planetas? ¿Existen los pulpos gigantes? El superpoder de Yuna es... la curiosidad Daniel tiene un reloj de arena que proviene de un desierto en el que no corre el tiempo Quizá por eso es capaz de esperar lo que haga falta para alcanzar aquello que se propone Encontrar un trébol de cuatro hojas en un gran prado Conseguir ver a un topo sacar la cabeza por un agujero de la tierra O esperar a que el chocolate a la taza tenga la temperatura adecuada para no quemarse la lengua Daniel también es un experto en mantener la calma Por tal motivo es difícil que se deje llevar por un impulso cuando se enfada con alguien Puede afrontar las situaciones más complicadas con serenidad y resolverlas correctamente El superpoder de Daniel es... la paciencia En la casa de Mateo hay montañas de libros Sobre su cama, en los armarios, en los sofás, incluso en el tambor de la lavadora En las paredes no hay un solo hueco que no sea librería Y por si fuera poco, la ropa que usa Mateo tiene unos bolsillos enormes donde guarda sus últimas lecturas Mateo lee a todas horas y sabe muchísimas cosas Siempre se siente acompañado y nunca se aburre No importa cómo, no importa dónde Lee y viaja a mundos mágicos Surca los mares a bordo de un barco pirata Se le ponen los pelos de punta recorriendo una casa encantada Y resuelve los misterios más difíciles como un auténtico detective El superpoder de Mateo es... la lectura Rescata a los gatos atrapados en las ramas de los árboles Saltando tan alto como un canguro Aunque llegue tarde, nunca se le escapa el autobús Porque corre tan veloz como un guepardo Cuando se baña en el mar, nada con los delfines de isla en isla descubriendo los tesoros de las profundidades No importa si se mueve por tierra, mar o aire Cuando se trata de agilidad, Claudia puede hacer todo lo que se propone Un verano subió sin cansarse cientos de escaleras de una torre altísima Para poder contemplar la más hermosa lluvia de estrellas Y en una ocasión corrió un montón de kilómetros para alertar a los vecinos de un peligroso incendio Iba tan rápido que apenas se le veían las piernas El superpoder de Claudia es... la agilidad Alberto tiene una memoria tan grande como la de un elefante Recuerda todo aquello que lee de cabo a rabo Si alguien no tiene donde apuntar un teléfono o incluso el número pi al completo Allí está Alberto con su memoria prodigiosa para anotarlo rápidamente en su cabeza Alberto es como una cámara de fotos Por eso es capaz de recordar hasta el más mínimo detalle El color de todos los calcetines de los alumnos de un colegio El número de pecas de una niña pelirroja O el nombre de todas las ovejas de un gran rebaño Con su memoria Alberto puede aprender infinidad de cosas para utilizarlas cuando más las necesite El superpoder de Alberto es... la memoria Sofía es tan organizada que sería capaz de encontrar en un abrir y cerrar de ojos Una diminuta perla china en su cajón de las mil canicas O dar con un libro de lomo fino como un hilo en medio de una estantería enorme y repleta Pero lo mejor de todo es que Sofía es capaz de planificar tan bien su horario semanal Que siempre le sobra tiempo para leer, jugar, descansar o hasta para viajar a la luna de ida y vuelta Además, Sofía organiza las fiestas más divertidas que te puedas imaginar Con payasos, emocionantes gincanas, historias fascinantes y delicias traídas de todos los rincones del mundo El superpoder de Sofía es... la organización Sergio tiene una colección de botecitos Donde guarda ingredientes secretos y especiales que va recogiendo en el camino Un pedazo de nube, una pizca de rocío, un rayo de sol, la risa de una ardilla, el polvo de una estrella Con ellos cocina las recetas más increíbles que puedas imaginar Una vez, cocinó una tarta tan grande y esponjosa que se podía dormir en ella Aquel que la probaba en sueños comenzaba a flotar como un globo En otra ocasión, preparó una sopa con los colores del arco iris Todos los que tomaron una cucharada, brillaban y cambiaban de color como un camaleón Aunque lo mejor fue cuando en una expedición por el bosque Preparó un brebaje de malas hierbas que logró ahuyentar a un lobo que andaba persiguiéndole a él y a sus amigos El superpoder de Sergio es... la cocina Laura es como un manatí, capaz de vivir en el agua dulce o salada Tiene la capacidad de adaptarse a cualquier parte, a cualquier situación Si hay que visitar los polos, Laura se convierte en una inuit capaz de sobrevivir en los mares de hielo Si el reto es cruzar un desierto, Laura se transforma en un beduino que cabalga en su camello por las dunas del Sahara No importa si hay que vivir en un recóndito pueblo perdido entre montañas o entre los rascacielos de una gran ciudad Da igual si hay que dormir en una cama de agua o sobre el duro suelo de las montañas en una acampada Aunque sean difíciles, Laura siempre se ajusta a las circunstancias con su mejor sonrisa El superpoder de Laura es... la adaptación No importa si en su camino encuentra un alto muro de piedra o un charco tan grande que lo invade todo O si le asalta el cansancio después de haber recorrido muchos kilómetros Leo no es de los que dejan las cosas a medias Si es necesario, escala montañas, aunque éstas se eleven hasta las nubes Salta inmensas charcas o incluso ríos Si lo precisa, construye una barca para cruzarlos Si se fatiga, se detiene a reponer fuerzas Y si la voz del desánimo le encuentra, se pone unos buenos tapones en los oídos para no hacerle ni caso Leo nunca abandona, sigue su camino, contra viento y marea hasta que llega a la meta El superpoder de Leo es... la perseverancia Todos tenemos algún superpoder increíble Un superpoder que nos convierte en personas únicas e irrepetibles ¿Cuál es el tuyo? Un superpoder de Leo es... la esperanza